¡Suscríbete! 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 Para no habereredos que vivimos los brazos no sab stipulados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me apacaken! Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha! ¡Suscríbete! ¡Notas, portátalo! ¡Apaga! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y solo tú lo puedes amargar ¿Estáis conmigo o no? ¡Me entiendes! ¡Esas manos en el aire! ¡Vamos! ¡Seamos todos un poco más decadentes! ¡Vamos! ¡No te entiendes! ¿Me entiendes? Y luego no hay que lo pueda amargar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y luego no hay que lo pueda amargar ¡Que lo pueda amargar! ¡Vamos! Porque tú me entiendes ¡Me entiendes! Y luego no hay que lo pueda amargar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!